Hace tiempo ya Un hombre quiso cobrar El mundo sin saber Que era barro y nada más Atado a su equidad Transformó su barro en mar Creyendo enloquecer Vio brazos altos, caras bajas No, todo vio desmoronar Odio y sangre, toda enfermedad No, solo reventó a llorar Lo que él creyó Ya empezó a odiar Terco en su pesar Quiso volver a empezar Un mundo sin poder borrar lo hecho atrás La gente enloqueció Y todo empezó a temblar Volviéndose ante Dios Brazos altos, caras bajas No, todo vio desmoronar Odio y sangre, toda enfermedad No, solo reventó a llorar Lo que él creyó Ya empezó a odiar No, todo vio desmoronar Odio y sangre, toda enfermedad No, todo vio desmoronar No, solo reventó a llorar Lo que él creyó Ya empezó a odiar Teme y sangre Ya empezó a odiar Gracias por ver el video.